Recuerdo la noche bonita de aquel diciembre Cuando tú me dijiste que nunca me olvidarías Pero ahora las navidades no son alegres Mi vida ya no es igual desde tu partida Aquel diciembre marcó mi vida con la tristeza Al darme cuenta que me engañaba y no me quería Y que se va no hace falta, estorba si un día regresa El tiempo es mejor amigo curando heridas ¡Sos tu sueño! ¡Y más nada! Pero sé que cuando regreses regresarás arrepentido Pero será ya muy tarde, ya no te puedo querer Pero sé que cuando regreses regresarás arrepentido Pero será ya muy tarde, ya no te puedo querer Recuerdo que prometiste siempre quererme Y que nunca jamás en la vida me olvidarías Todas tus palabras fueron promesas falsas No te perdono nunca ni arrepentido Aquel diciembre marcó mi vida con la tristeza Al darme cuenta que me engañaba y no me quería Y es que se va no hace falta, estorba si un día regresa Mi tiempo es mejor amigo curando heridas Pero sé que cuando regreses regresarás arrepentido Pero será ya muy tarde, ya no te puedo querer Pero sé que cuando regreses regresarás arrepentido Pero será ya muy tarde, ya no te puedo querer Pero sé que cuando regreses regresarás arrepentido Pero será ya muy tarde, ya no te puedo querer Pero sé que cuando regreses regresarás arrepentido Pero será ya muy tarde, ya no te puedo querer